Grabo y empiezo a grabar. ¿Me ves? Si te veo girar la cabeza, di que sí, di que sí. ¿Es ese tu careto ese? No. Ah, vale. Bueno, tú me ves a mí, ¿no? Sí. Arranco motores, uno y dos. Vale, vamos a grabar la partida, estamos en el... Estamos en el Spitz versus... Ah, que no tiene chocs, no tiene chocs, pongo chocs. Segundo. Spitz versus 109, estamos en el mapa de Creta, vamos a bombardear unos barcos que están en Oscar... En Alfa Oscar 0, ¿no? Alfa Oscar 14, así que no sé. Coño, ahora no lo veo en el mapa de Marcaba, aquí está. Bravo Oscar 18. Bravo Oscar 18, vale, o sea que desde aquí sería un rumbo... 90 más 45, 130. Vale, pues iríamos por la isla esa de Libadia o lo que sea. Venga, motor a tope, arranque los dos, sí. Espera, 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 que stop. El motor izquierdo no me va, no lo he configurado. Un segundito que configuro. Ay, Dios mío. Controles, jotas, algo que pasa con el motor derecho que no está configurado. Power 2, ahí está. Apply. Siento que se me pega. Vale, 1 en carrera. 2 en carrera. La puta que lo parió, hacia la derecha, eh. Cuidado con el cruce. Sí. El pedal a tope, ya está, corrigió, levantó cola. Arriba, trim del todo. Corro arriba. Subo tren. Estoy contigo. El pedal abierto. No hay información. El 5. El 90. Ponte tú delante y así salen las agarraciones, que si no, no sale. Voy mirando a la izquierda a C-130. Si hay niebla, nos podemos cubrir con ella. Vale, ya tengo el trim al revés, se lo tengo cambiando. Voy a cortar a 70 para que pases delante. Ok. La tenemos bajitos, eh, que vamos a hacer ataque a ranita. Skip bombing, que es soltar la bomba unos metros antes, para que vaya rebotando por el agua hasta que alcance el objetivo. Así que no se va a costar barcos. Vale. No se ve tu huésped, eh. ¿Y qué? Tu skin de huésped no se ve. Baja, baja, baja. Y nivela. Vas a 90, ¿no? Sí. Ponte tú delante. No, no, coño, que te he dicho que vayas tú delante para que se pueda ir mirándote. ¿Qué rumbo...? Sí, es 1-3-5. Corrijo 1-3-5. Aproximado. La isla esa está al otro lado, o sea que vamos a bordearla. Mantente 1-4-0 por ahora. 1-4-0. 2-4-0. No se va tanto, no se va tanto, no se va tanto No lo sé Estoy tremando Si, ya tengo Si, ya tengo Si, ya tengo No está muy lejos Tendremos que pillar 1-8-0 No, 1-8-0 se nos quedaría 1-7-0 Corrijo 1-7-0 No, 1-8-0-0 Con la niebla y el sol Veo a la izquierda No sé lo que es, pareció que algún ha caído al agua Sí, se han tirado algo al agua O están cometiendo arriba No sé si, puede ser que los barcos Ya hemos pasado la isla, los barcos tienen que estar cerca, ¿eh? Están ahí a la izquierda Hay un contacto arriba La una, ¿eh? A la una no, miento, a las once, perdón Voy a seguir a la izquierda, suave No bajes mucho que salen estelas en el agua Ahí los tenemos A la izquierda Veo dos barcos Vale ¿A cuál vas a entrar tú? No los veo, no los veo Ah, por el de la derecha Tú vas a mi izquierda Es más ojo que tú vas a por la izquierda y yo por el de la derecha Vale, voy a por el de la izquierda entonces ¿El que dispara cuál es? ¿De izquierda o derecha? No lo sé todavía No lo veo bien Bueno, yo tiro a por este de aquí que dispara Disparan todos, me cago en la puta Vale, yo le tiro a este otro que viene por aquí Potencia de compacte Sí, sí, sí Me queda claro Voy a intentar entrarle por popa Mierda, hay otro más a la izquierda Que a la derecha hay un montón de ellos y todos tumban como cabrones, eh Tengo que haber subido un poquito y coger velocidad Es que si no nos van a zumbar Nos van a zumbar fino filipino Voy a intentar el por popa En esta práctica hay que acercarse mucho Vale Suelto Explosión Vale, impactos Salgo Vámonos Tengo dos contactos arriba ¿Qué rumbo llevas? El de 2 y atrás tuyo Vale, tenemos dos contactos encima Lo identifico En rumbo a tus 12 Vale Sí, sí, los tengo encima No sé lo que son No dispara tú Que no dispara No No han pasado Sí, ahora sí Sí, parecen speeds ¿Estamos los dos juntos? Un poquito separados Vale, si me entra, avisa Voy a poner un poco un artillero, a ver Vale, no lo tengo, no lo tengo muy primado Vale, entra uno ¿Me entra a mí? No, a mí Vale, te veo disparar Creo que, ¿lo has matado? Ahí va ¿Qué ha pasado? Me he estrellado ¿Por qué? ¿Por ponerte atrás? Te acerta Va a tener que correr, ¿eh? Esto va a toda leche Voy a 450 metros por hora Dispara Mi artillero Yo por hoy lo voy a dejar un ratillo Vale No, Coca, ya no estás por aquí, te veo Venga Hasta luego Hasta luego Yo no estoy También estoy medio A derecha No No Vida Hue Hue Luego Ya Me Deixa Vamos lev Ce No Entre Tenemos Una Nos L Tres deb apolis Services Estoy bajando mucho para que no se me pueda meter debajo del artillero y el artillero no tenga tiro, porque si se me pone por debajo del avión, el artillero no le puede disparar hacia abajo. La velocidad a la que voy tiene que estarme disparando desde muy lejos, pero voy a 4.50, creo que es por hora. Me voy acercando a base a ver si me puedo proteger con la antiaérea. Me voy a disparar otra vez. Me he tocado algo, son dos parques, ya. Las islas esas necesitarían que base. ¿Dónde está la base? 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 Vemos que este barco me dispara. Probablemente, ya no me consiga. Puedo cortar gas... y, relajarme... Ah mira, destruido un avión. o sea que mi artillero ha tirado a alguien, finalmente. Buena misión, aunque ha sido la mayoría escapando a gran velocidad, ya veo una pena que se me ha ido a daños, el motor izquierdo está intacto y el derecho está tocado, o sea que como lo has hecho, el motor escoge en fuego, voy a no dejar que se me ha ido decisivamente en bajar el motor, el motor esceptor en combat, estoy protegido por la última de 300, voy a cortar un poco de gas, voy a poner la configuración de aterrizaje, limar un poquito, hacer un circuito y bajar los trenes, supongo que los tengo abajo, no tengo luces, no me van las luces de tren abajo, no sé si tengo dañado algo, voy a bajar manualmente, los botones para bajarlos manualmente, debe haberme impactado en algún lugar del hidráulico, hay pequeños, ya está, en abajo, un poco corta velocidad, 200 mts por hora, pero bueno, ya, ya está listo, ya está listo, no lo sé, ahora no me doy cuenta, creo que un tipo B para la suelta, pero aún así, y impacte en los aviones, ¿no te he visto ahí? con un poco de bote, pero estoy en tierra, nunca se ha roto la rueda, Mierda Mierda